Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, más indocable Tu sopas caen lentamente, soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote sé que te excita a pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de ver Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Una ponte inagradable, el instante previo Es como restaste una necesidad, más que un deseo Estamos al poder de la jorniza, casi a punto de caer No sientas miedo, sigues sonriendo Sé que te excita a pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de ver Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es difícil de ver Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana ¡Vamos, Pacón, Rodrigo! ¡Vamos!